¿Qué es la señales mesiánicas? Hola, bienvenido a un nuevo programa de esta serie, Las señales mesiánicas o las señales del fin. Ayer hacía yo una mención a un tema muy particular. Le decía yo que estamos viviendo en una sociedad, que por cierto algunos llaman sociedad líquida, ¿verdad? Debido a la falta de estabilidad, debido a que todas las cosas están como más o menos flotando en el ambiente. Pero en otros círculos más académicos se dice que estamos viviendo ya en un tiempo que es post-cristiano. O sea, como que ya pasó el tiempo del cristianismo y ahora estamos en un tiempo post-cristiano. Hay quienes añaden que se trata de un neopaganismo, es decir, ya es una sociedad pagana solo que modificada. ¿Se acuerda usted de aquellas palabras? El liberalismo, bueno, después dicen neoliberalismo. Bueno, ¿se acuerda que también dicen pentecostales, neopentecostales? Bueno, por eso se habla del neopaganismo. Se habla también del concepto de la posverdad. Bueno, todo esto es una cosa que estaba profetizada y va a seguir avanzando para llegar a la venida del anticristo. Entonces, hablemos un poco del anticristo. Yo me imagino que usted se impresionó con el tema del Mahdi. El Mahdi se encuentra, por cierto, en la literatura musulmana. No está en el Corán. Puede encontrar algunas referencias en la Sunna, pero hay un documento particular. Estoy tratando de recordar si se llama Fakid o Fadik, en donde en realidad se habla del Mahdi. Pero bueno, paremos ahora, regresemos nosotros a la Biblia y hablemos de la venida del anticristo. ¿Qué nos dice Daniel? ¿Qué nos dice la palabra acerca del anticristo? Nos dice que se va a tratar de un hombre que va a ser inteligente, que va a ser carismático, que va a ser un potente orador, que va a ofrecer paz en medio, literalmente, de una gran tormenta, que va a ofrecer estabilidad, que va a ofrecer estabilidad económica. Fíjese cómo los acontecimientos del día de hoy ya nos abren los ojos. Esto no está pasando inmediatamente. Hay una serie de señales que tienen que darse, que vamos a estudiar, y entonces usted va a ir tomando el entendimiento, la concepción, la perspectiva. Va a ir tomando usted la perspectiva del tiempo para saber cómo actuar. Bueno, pero bueno, Daniel nos explica entonces, no solo Daniel, los profetas nos explican que se tratará de un hombre con mucha inteligencia, con unos ojos, con astucia y con inteligencia, carismático, un orador, pero también un tirano. Mire, lo que nos viene a la memoria inmediatamente es Hitler. Hitler es un prototipo del anticristo. Incluso muchas personas en ese entonces pensaron que Hitler era el anticristo. Y luego le mostraré yo otro paralelismo con el atentado contra Hitler, porque es muy interesante. Satanás usa los mismos recursos una y otra vez. Pero bueno, ante el caos de la sociedad, ante el caos, fíjese, ahorita estamos nosotros viviendo un caos con el tema del coronavirus. Un millón de personas ya infectadas, la cantidad de muertos en cada país, ya por decenas de miles. Es una situación verdaderamente difícil. Es un caos. Es una pandemia mundial. Además de la pandemia mundial, bueno, seguro que usted, igual que yo, e igual que todos, amanecemos todos los días pensando en las consecuencias. Las consecuencias para nuestra empresa, para nuestro negocio, para nuestro ministerio, para nuestros empleados, para nosotros. Todos los días estamos pensando. Ahora dice que llegamos al día 15. Muy bien, vamos a pagar el 15. Pero después dice que para el 30. Bueno, vamos a pagar el 30. ¿Y qué vamos a hacer el otro 15? Y el otro 30. Y el otro 15. Es una cosa complicada. Si todo está cerrado. Si todos estamos... Hay 3 mil millones de personas, o por lo menos había, que estaban en sus casas. Todo está bajando de intensidad. ¿Cómo vamos a hacer para que se restablezca la economía? Los que estamos pensando en soluciones, estamos recurriendo a la historia. Cosas que ya sucedieron, como la Primera Guerra Mundial. Cosas que sucedieron, como la gran recesión del final de los años 30. ¿Cómo salir con un nuevo modelo económico? ¿Qué ideas creativas? Etcétera. Bueno, pero el mundo entero está en su sobra. Imagínense que esto es solo el principio de Dolores. Por cierto, quiero decirle algo que es verdaderamente importante. Cuando el Señor Jesucristo, en el Evangelio de San Mateo, capítulo número 24, y versículo número 8, cuando Él dice, este es principio de Dolores, entendamos, es el principio. Es el principio. Y a partir de que una mujer tiene Dolores de Parto, ya no va a parar. Solo va a incrementar. Esta parece una mala noticia, especialmente para Israel, pero así es. de aquí en adelante, todo va a incrementar en velocidad y a incrementar en densidad, en intensidad. Es decir, se va a poner peor cada día. Esto ya no tiene un retroceso. Si alguien está pensando, ah, vamos a regresar, o como dicen en inglés, business as usual, es decir, todo lo que va a regresar a lo mismo, olvídese, esto ya no va a regresar a lo mismo. Esto va a crecer en intensidad, va a ir incrementándose el mal y va a ser como los dolores de parto. Eso sí, el final es un final glorioso, la venida del Señor Jesús, pero los sufrimientos antes de llegar ahí son monstruosos. Yo no, no quiero adelantarme, pero cuando usted lee la palabra de Dios en Apocalipsis 9 y 13, y usted piensa en todas esas naciones yendo a la guerra contra Israel y 200 millones, el ejército, un ejército de 200 millones de soldados para invadir Israel y Dios defiende a Israel con fenómenos naturales, con terremotos, dice, todo se cae, los montes se parten, miren, siete meses para limpiar, no, perdón, siete meses para enterrar muertos, siete años para limpiar los escombros de la guerra y de la catástrofe natural, son cosas verdaderamente enormes, tres cuartas partes de la población humana muriendo, los seres humanos deshaciéndose, estando de pie y siendo desintegrados, es obvio que por armas nucleares, todo esto viene y por supuesto viene la venida del anticristo y por supuesto el falso profeta y por supuesto la marca de la bestia, todo esto de aquí en adelante, esto ya no va a pasar. Por eso es muy bueno que ustedes estemos estudiando esto, yo le propongo seguir con este programa diariamente y cuando termine con mis señales le voy a entrar al libro de Apocalipsis, oye, a las profecías, ayer yo leí al libro de Isaías y miren, me acosté muy tarde porque me fui a leer el libro de Daniel, es verdaderamente impresionante, hoy quiero regresar a Daniel, volver a leerlo y quiero leer Zacarías, es verdaderamente impresionante la riqueza que uno puede obtener de leer los libros completos a través del cristal de el Señor Jesucristo y el plan de Cristo de salvación eterna y número dos, a través del plan de Israel. Si usted usa esos elementos en su mente mientras está leyendo se va a encontrar unas maravillas en la palabra y por supuesto le va a hacer sentido el panorama bíblico. Pero sigamos, este anticristo va a surgir en medio del caos, en medio de todo el desorden mundial, en medio del temor, en medio de la incertidumbre, esa es la mejor palabra, surge este ser, este hombre que tiene aspecto inteligente y que además habla cosas maravillosas, portentosas, dice el libro de Daniel, y con una gran oratoria y la gente se va detrás de él. ¿Por qué? Porque ofrece paz, ofrece seguridad y ofrece lo que más se necesita, estabilidad. Estabilidad en todo sentido y también estabilidad económica. Entonces la gente se maravilla, él tiene las respuestas, él es maravilloso, su discurso es incluyente, su discurso es de paz. La gente se va a decantar por el anticristo. Les va a parecer que este hombre es un salvador, les va a parecer que este hombre es maravilloso. Acuérdese de lo que está pasando con los medios de comunicación. Antes los medios de comunicación comunicaban la información, pero ya tienen un número de años de estar dándonos una total desinformación. Además, con el tema de las redes sociales hay tanta profusión de información. Mire, yo no soy amigo de CNN, no voy a ponerme a hablar mal ni de ellos ni de nadie, pero es evidente que nos dan una versión de la realidad. ya no nos dan las noticias, sino que nos dan su interpretación de las noticias. Y esto está sucediendo en todas partes, este tema de fake news. Bueno, tampoco es una novedad, por cierto, ¿verdad? Pero imagínese entonces que nos van a tratar de vender, todos los que pertenecen a la izquierda liberal, todos nos van a tratar de vender la figura maravillosa de este salvador. Un orador, yo me lo imagino como cuando el presidente Obama hablaba con esa voz y con esa entonación, etcétera, así me lo imagino. Y la gente se va a ir detrás de él. No nosotros, porque estamos prevenidos, pero la gente se va a ir detrás de él, va a engañar a muchos. Y la gente le va a entregar, se lo va a entregar todo, le va a entregar su voluntad, le va a entregar su amor, le va a entregar su lealtad, le va a entregar incluso su libertad. La gente está dispuesta a renunciar a libertades con tal de que le manejen la vida y que la vida sea más placentera. Acuérdense cómo estamos nosotros lanzados al consumismo y también al placer, al hedonismo. Entonces, este anticristo va a establecer el orden, la paz, la estabilidad y, por supuesto, un nuevo orden mundial. Ya va a escuchar usted esa palabra todos los días en los noticieros. Y, francamente, yo mismo se lo decía. Después de la Primera Guerra, después de la peste, después de la plaga española o influencia española, después de la gran recesión del final de los años 30 cuando el presidente Roosevelt, bueno, se necesita algo nuevo y cómo se va a llamar un nuevo orden mundial. Esa expresión ya viene de hace tiempos, ya viene desde el billete de un dólar en Estados Unidos. Así que, no le sorprenda a usted que vamos a escucharla una y otra vez. Entonces, la gente se va detrás del anticristo y le va a amar, amar con fervor. Esto va a crear dos grupos, el que está a favor y el que está en contra. Él, por su lado, como buen tirano, no va a soportar opositores. Y ahí va a haber una gran cantidad de muertos y una gran cantidad de mártires. Pero, por el otro lado, la gente que le rodea, yo no sé si ha visto ahora usted la polarización en las sociedades, en los diferentes países. Está tan polarizada, los que están a favor y los que están en contra, polarizados, bueno, va a haber muchísimos choques de esta naturaleza. Pero la gente lo va a amar y lo va a ver como un salvador. Nada más lejos de la realidad. Este ser, que se llama el anticristo, está empoderado por Satanás y le sirve a Satanás y se va a hacer acompañar del falso profeta. Vamos a seguir avanzando. Pero Satanás, que ha sido el enemigo de Israel, el enemigo de Dios, el enemigo de la iglesia, el enemigo de los creyentes, forma su trilogía satánica. Mire, él siempre quiere copiar y nosotros tenemos la Santa Trinidad, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, Satanás hace su trilogía, yo no la voy a llamar Trinidad, hace su trilogía satánica. Está él, Satanás, número dos, el anticristo y número tres, el falso profeta. Las descripciones están en la palabra. Este anticristo, yo estoy tratando de hacerle una introducción acá, este anticristo va a ser exactamente un Hitler actualizado. Fíjese usted, hace quizás tres años, yo estaba estudiando leyendo unos documentos y me encontré con que el presidente Obama, quiere decir que hace más de tres años, debe ser ya cuatro o cinco, había asignado 300 millones de dólares a una nueva agencia y la agencia tenía cuatro letras, siglas, como siempre le ponen las siglas de la institución y estas siglas se referían a biotecnología, genética, inteligencia artificial y robótica. 300 millones de dólares, que no debe ser mucho 300 millones para esas agencias, pero eso es lo que circuló en el periódico en ese entonces, para esta agencia. ¿Qué hace una agencia tratando tema de robótica? Inteligencia artificial, eso hace sentido. Además, biotecnología y además genética. Bueno, saque sus conclusiones, están generando a un superhombre, están produciéndolo. ¿O acaso a usted se le ocurre que desde que clonaron a aquella oveja Dolly hace ya dos, tres décadas, ahí pararon y no intentaron hacer nada más? No estaríamos tan lejos de pensar que ese ejército de 200 millones que algunos piensan que tiene que ser China que entre al conflicto por el petróleo, a lo mejor y son hombres creados o clonados. Estamos ya viendo las cosas tan tecnológicas, tan avanzadas, que no son públicas, pero que están ahí. Pero, ¿qué le parece a usted que gasten 300 millones de dólares en una agencia que junta estos cuatro elementos? Robótica, biotecnología, inteligencia artificial y genética. A mí me parece que es obvio. Quieren crear un superhombre y la gente se va a ir detrás de este hombre. Va a ser un Hitler. Mírele los ojos, mírele la inteligencia, mírele la oratoria, mírele la determinación y sobre todo, acuérdese de Hitler. Yo no voy a decirle que soy un experto en Hitler, pero sí he leído mucho, mucho, he aprendido muchísimo. Él era un ocultista, un satanista. Él y su grupo era una cosa extraordinaria. Un día podría yo hacer un programa y mostrarle, ojalá me fuera yo a Alemania y le pudiera filmar los lugares. Es increíble lo que él hizo para obtener el poder satánico y por supuesto que lo obtuvo, ¿verdad? Satanás se presentó con él para hacer lo que hizo en el holocausto, igual que con Amán y con los otros casos. Este anticristo va a ser un Hitler actualizado, ¿cómo se diría? Mejorado en el sentido de la tecnología. Hitler no tenía electrónica, no tenía biotecnología, no tenía inteligencia artificial. Imagínese usted si lo hubiera tenido. Mire a dónde llegó Hitler y mire lo que hubiese podido hacer si la guerra no hubiese terminado en ese entonces, sino que él hubiera tenido meses más para tener la bomba atómica. Pero bueno, esta neurotecnología, esta biotecnología, todo esto está al servicio de este ser que se llama el anticristo. Usted y yo tenemos que ir entonces ahora a ver cada uno de los pasajes porque esta es solo una introducción, cada uno de los pasajes para ver cómo brota este hombre. Pero yo le quería decir esto para que estemos atentos porque vamos a escuchar esas frases, la frase del nuevo orden mundial, la frase de la necesidad de paz. Hay un discurso del presidente Obama, por cierto, hay un discurso, voy a conseguirle la fecha, donde él menciona de una manera tan rara que Dios quiere la paz en la tierra y que todos los hombres debemos trabajar para la paz. Es un discurso tan sutil, tan peculiar con el estilo de voz de él me llama mucho la atención. Me llama mucho la atención cosas que nos pasan más cerca. No pensaba hablar de esto pero lo voy a mencionar. Yo sé que muchos centroamericanos e incluso muchos guatemaltecos están apantallados, perdónenme la expresión, apantallados pensando que qué mal había lo que pasó en El Salvador, que un presidente tan joven que va para adelante, que tan decisivo. Mire, estamos hablando de un musulmán, no estamos hablando de otra cosa y la gente se autoengaña. Yo hablé con un ministro en El Salvador y me dice sí, pero no es tan malo, no es tan malo, es que es medio musulmán, no tanto. Mire, no nos equivoquemos, por favor, estoy tan molesto de que Guatemala bendiga a Israel y Naciones Unidas y el diablo nos venga a poner aquí a la vecindad y a una sucursal de su reino. Me molesta muchísimo y me molesta que no lo veamos, que no nos fijemos, que nos pongamos a querer entender que las cosas son buenas cuando no son buenas. Yo le invitaría a que usted ponga atención a eso. Ojalá y no se le ocurra al presidente de Guatemala verdaderamente cederle un espacio y el puerto y esas cosas. No, 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 a nosotros no nos conviene. Nosotros, los guatemaltecos, decidimos voluntariamente bendecir a Israel, bendecir a Dios, bendecir a nuestro amado Señor Jesucristo y declarar que Guatemala es para Cristo, que Jesús es el Señor de Guatemala. Cada país puede decir lo que quiera, pero nosotros somos guatemaltecos y nosotros decidimos que Guatemala será para Cristo. Bueno, vamos a continuar en el próximo programa. Yo tengo que hablarle bastante más de este tema del anticristo, pero le voy a mencionar el tema de la nueva religión, porque ese nuevo anticristo, perdón, ese anticristo va a levantar una nueva religión, ya le hablé otra vez, post cristiana, neopagana, post verdad, pero con fervor religioso. Esto va a ser muy importante en realidad para unir a la gente detrás de este ser satánico que denominamos el anticristo. Nos vemos en el próximo programa. que nos vemos en el próximo programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!